El noruego Daniel Frank y la norteamericana Michelle Taggart ganaron las finales Hall 5 femenina y masculina en el evento mundial Pro Tour que se desarrolló en Suiza. Los snowboarders escandinavos dominaron la competencia masculina. A Frank, que cumplirá 21 años el 9 de diciembre, lo siguió en el segundo lugar la sueca Ingemar Backman y el tercer lugar lo ocupó otro sueco, Johan Olofsson. Backman está ranqueado tercero del mundo. Taggart, de 25 años, que compite regularmente en las Copas Pro Tour desde 1990, continúa en la excelente forma que la llevó a ganar el campeonato mundial de 1995. La sueca Anita Schwaller terminó en segundo lugar delante de la finlandesa Satu y Arbella. En total, 142 personas de 16 países participaron de la competencia bajo un sol muy fuerte y con una nieve ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.